...a votar sus representantes para el Consejo de la Magistratura de la Nación. Es bastante complicado, le veo su ceño de alegría en un proceso que era eleccionario, pero veíamos recién en la locución suya que hay un porcentaje mucho menor al 50% que termina votando. Bueno, pero esto es lógico. No se olviden que es un voto facultativo, que no es un voto obligatorio, que además estamos hablando de números importantes. Yo dije entre 30.000 y 40.000 abogados y abogadas de todo el país, es un número muy importante. Imagina usted que los jueces son 700, que los legisladores en definitiva, por más que sean representantes, no pasan de los centenares. O sea, el único estamento que es por miles es el de la abogacía. En este caso digo porque hablabas también de, por realizado el tema de, o que cada uno tiene su convicción, pero tanto se habla de un lado y del otro. Me llamó la atención el porcentaje de votantes. ¿Por qué? Digo porque no son más. No, no, es muy importante. Miren que antes se votaba mucho menos, va creciendo continuamente. Bueno, el interés, el interés, no te olvides también que estamos hablando de la justicia federal, porque en el interior del país es matrícula federal, no es lo mismo que la matrícula ordinaria que llevan adelante los juicios cotidianos de una sociedad, la justicia federal es de excepción. Yo, por el contrario, creo que 30.000, 40.000 votos son una cantidad enorme. En este caso también lo vimos, lo sentimos, hablar de capacitación, como que hay que mejorar los estamentos, ¿es así? Sí, los estamentos no. Yo lo que hablo es de capacitar para tener una justicia de calidad. O sea, dos extremos. Control de gestión, o sea, para que los procesos vayan cumpliéndose en un plazo razonable, en forma transparente, con la trazabilidad que corresponde, y por otro, el contenido. ¿Cómo mejoro el contenido? Con una capacitación permanente. Y esto es a lo que apunto cuando lleguemos al Consejo. Bueno, llegando al Consejo, ¿en cuánto tiempo vista se puede llegar a proyectar o programar esta capacitación, este cambio, esta mejora, en todos los ámbitos? No, yo creo que hay que ir en forma inmediata. Porque nosotros ya hicimos una tarea, cuatro años, hace cuatro, ¿no? Porque acá no hay reelección. Y venimos a continuar aquello que comenzó, que fue tan virtuoso. Vuelvo a decir, a nosotros nos despidió uno de los diarios más importantes del país, y con una editorial, diciendo el valor de una gestión eficiente. Nosotros queremos retomar ese punto, que no es el punto de partida inicial, sino que se había hecho muchísimo, y mejorar los cuatro o cinco aspectos que hay que mejorar. Pero estoy convencido de que esto se puede hacer con diálogo, consenso, y con mucho trabajo. No queda nada para octubre, estás hoy en San Juan. Después, ¿cuál sería el resto de las provincias que vas a visitar? Ahora, esta semana, San Juan, Salta, Jujuy, volvemos a Santa Fe. Arrancamos la semana que viene con el sur, así que tenemos muchísimo. No, no, un trabajo con mucho gusto. Yo ya lo hice tres veces. Nos ha ido bien siempre. Pero siempre diciendo claramente lo que pensamos. Defendemos la independencia del Poder Judicial, pero también queremos un Poder Judicial de calidad, eficiente. Finalmente, queremos un Poder Judicial transparente. Empujamos para que la participación ciudadana se pueda implementar. Hemos acompañado varios proyectos de ley de juicio por curado a nivel nacional. Justicia gratuita para los consumidores. O sea, no es solamente un momento, es un conjunto de pasos y un tiempo para una transformación. Muchas gracias. Pero lamentablemente hoy este estamento, incluso aún después de la sentencia, la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha minimizado la representación de los académicos y científicos. Si hacemos un poco de memoria, la Constitución establece que los profesores titulares a cargo de cátedra, quienes hemos ganado un concurso público, debemos elegir, y como lo ha dicho también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a nuestros pares, representantes del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y eso tuvo la oportunidad...